damas y caballeros bienvenidos nuevamente a la simulación de canal 49 de nuestro juego de esta semana 49 de san francisco visitando a los gigantes de nueva york nick mullens esta vez en los controles bajo el mando de kyle shanahan enfrentando a los gigantes de nueva york de daniel jones y su coach jovencillo vamos a ver cómo nos va un encuentro que sacará chispas pero que los 49 tienen que dominar los dejo con las acciones y viene el kickoff atrás jerry mckinnon para regresar el balón sale a la 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 25 a la 27 desde ahí empezará el primer drive de los 49 de san francisco venga niners ahí viene el joven nick mullens nick mullens en los controles de los 49 venga primero primero y 10 jerry mckinnon a la hay cuatro yardas cuatro yardas aproximadamente no solamente dos yardas segunda y ocho segunda y ocho venga qué pasó ahí un movimiento ilegal de la ofensiva no puede ser no puede ser ya empezaron los errores shanahan bueno qué decimos segunda y 13 se complica el ataque segunda y 13 venga mullens cambia algunas cosas ahí en la en la línea se echa para atrás lo tiene en el centro solo jordan rizzi lo tiene que estar buscando jordan rizzi a la yarda 40 de nuestro propio territorio primero y 10 señores primero y 10 nick mullens en los controles se echa para atrás nuevamente el pase al novato brindon ayuk hasta la yarda 40 o 39 del territorio de los gigantes primero y 10 nuevamente ofensiva poderosa jordan rizzi se mueve al lado izquierdo es una jugada de si engaño con raheem monster ay no sé por qué está raheem monster les juro que yo lo saqué bueno supongamos que si regresó ahí está raheem monster se echa para atrás nick mullens nick mullens tiene tiempo tiene tiempo no sale corriendo sale por piernas corre a la venta a la decisión y le pega no pensé que perdía el balón primero y 10 valiente nick mullens con mullens ganamos movilidad eso sí primero y 10 maquina por el centro maquina por el centro bien unas cuantas yardas dos cinco yardas segunda y cinco segunda y cinco estamos tocando la puerta el pase a jordan reed por la izquierda y me parece que sí con ese último esfuerzo logró el primero y gol primero y gol señores primero y gol de san francisco viene la corrida con monster ahí está touchdown 49ers touchdown los primeros seis puntos así en la primera ofensiva poderoso raheem monster touchdown seis puntos para los 49 de san francisco en su primer drive por el centro raheem monster sin problemas bueno ahí llegando un pequeño golpe pero cruzó la línea de imaginaria y es touchdown los primeros seis puntos para los 49 de san francisco viene el extra el extra con robbie gold y este señor es automático 7 a 0 el kickoff señoras y señores san francisco arriba en los marcadores vamos a ver qué puede hacer la ofensiva de los gigantes aquí viene el regreso a la yarda 28 buen regreso de los gigantes ahí está el joven de indio jones con su arsenal de un luis de punta freeman y viene el pase a hoy que golpe que golpe al ala cerrada pero ganó siete yardas segunda y tres segunda y tres de los gigantes viene el acarreo con de punta freeman el recién llegadito a los gigantes tercera y una tercera y una la presión si vienen por tierra van a atacar por tierra y toda la línea viene el pase les da nada nada no hubo interferencia cuarto down a patear los paramos señores cuarto down el bal el balón será nuestro nuevamente quién está atrás dante pérez la deja votar porque la deja votar no puede ser no puede ser saldrá encajonada la ofensiva desde la yarda 5 viene la corrida con el jet maquino se está escapando se hoy tenía toda la avenida lo alcanzaron a trompicar segunda y cuatro segunda y cuatro mil en cambiando algo en la línea violencia sale el balón se echa para atrás un poco está buscando y no tiene espacio corre corre está ganando ya también no puede ser como la como del nova del joven no no va todo el joven y miles la recupera blake martínez error garrafal de mil enza hay que barrerse señor hay que barrerse primero y 10 de los gigantes el engaño sale corriendo del millón si bien también lo tienen atrás quien fue con alexander con alexander y se acaba el primer cuarto san francisco arriba 7-0 pero los gigantes muy cerca de hacer puntos después del error de miolens de ellos johnson pase al centro hoy la intercepta quién es aquello widerspoon se va esto se va se va se va se va si se está escapando se va escapando big six big six aquello widerspoon señoras y señores aunque ustedes no lo crean el esquinero que ha sido tan pero tan malo en los últimos años se la llevó hasta el otro lado ahí está que mal pase vean a las manos de aquello y no perdonó se fue hasta la anotación seis puntos más para los 49ers viene el extra de rovigo 10 bueno señores 14 a 0 arriba los 49ers la defensiva respondiendo así tiene que ser creo que en este juego la defensiva tiene que tiene que sacar la casta tiene que sacar el poder robar balones con hacer que cometa errores gigantes primer down de monta freeman gana 5 gana 7 yardas segunda y tres de los gigantes segunda y tres tienen a buscar puntos en la carrera otra vez de freeman el corte hoy lo alcanzó a detener quien fue ya quiz guitar tercera y una tercera y una vengas venga de ellos a parar viene la presión y hoy no se lo encontró en el centro y van ingram su ala cerrada ah primero y 10 de los gigantes primera y 10 viene la corrida con freeman otra vez el hueco por el centro se han dado cuenta que en todos los juegos que he hecho por el centro me hacen todo tengo que ajustar eso primero y 10 primero y 10 amenazados con carga no viene a la corrida viene a la corrida de un luis está escapando a la 30 a la 20 a la 21 en un tándem de corredores bastante peligroso los gigantes viene aquí ahora viene freeman y otra vez por el lado derecho gana siete yardas segunda y tres formación abierta daniel jones en los controles se echa para atrás está buscando la trayectoria pensé que entraba no 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 pasa nada primero y gol primero y gol viene por el centro no viene con qué pasó fútbol fútbol era el engaño y lo tiene lo tiene ari gamset y se levanta y corre 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 si lo alcanzaron y lo alcanzaron y lo alcanzaron pero fue fútbol quien lo provocó y se están armando los golpes ahí qué pasa bueno balón perdido señor jones don pico el engaño nosotros y fred warner fred warner provocó el fútbol y ari gamset la combinación perfecta linebacker y frontal y aquí viene nuevamente nick mullens el balón se lo dejaron se lo dejaron peladito de la boca tiene que haber puntos aquí primero y 10 14 a 0 san francisco en el joven mullens cambia algunas otra vez ahora quien se movió offside de la ofensiva carajo otra vez jerry mckinnon bueno no sé si hace rato fue él pero jerry mckinnon error primera y 15 viene la corrida con monsters cambia de lado gira no sé por qué hoy pero bueno alcanzó a ganar algunas yardas pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos estamos a punto de irnos al descanso 14 a 0 y puede haber más puntos y yo les echa para atrás es el pase pantalla con monster monster se está escapando a la di a la 10 a la a la yarda 8 y se salió de no no se salió del campo sigue corriendo el reloj pero no importa hay tiempo 14-0 viene el pase rápido a jordan reed que touchdown que falla de los tacleos de los gigantes touchdown touchdown 49ers ahí estuvo me parece que sí el segundo touchdown del señor jordan reed si es el segundo touchdown no fue no 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 es cierto quién fue ya no recuerdo bueno touchdown de jordan reed 20 a 0 y el extra de robbie gold 21 a 0 san francisco dominando las acciones viene el kickoff todavía tendrá una ofensiva más los gigantes veremos si logran hacer algo esperemos que no la defensa tiene que bajar como lo ha estado haciendo hasta el momento venga sí formación abierta van a ir por por aire todo el tiempo tienen que buscar algo los gigantes aquí y el john se echa para atrás se echa para atrás le llega la presión no si le llegó la presión sigue ansa el recién llegado a los 49ers supliendo bien estaba dedicada a nick bosa que ya no está en el campo debo de decirles que no tengo a nadie de los que no están no está garópolo no está bosa no está sherman no está bueno monster si está no sé por qué está no está este en todos los que no deben estar no están pero ahí está sigue ansa con la primera captura soy señores según de 19 el minuto en el reloj bien el pase pantalla y hoy se está escapando y ganó y regresó a la línea original de golpeo tercera y 10 importante para los gigantes pero para nosotros también vienen vienen por tierra tratan de engañar nada nada free man se queda ahí y si pedimos tiempo fuera todavía queremos el balón vamos a ver que no sorprenda no viene el despeje atrás está dante perry ya no la dejes votar por favor la filia sale a la 20 a la 25 a la 30 a la 34 bien buen regreso 11 yardas el señor dante peris primera oportunidad y 10 por avanzar viene la corrida con jorge mckinnon y gana tres yardas 24 segundos todavía en el reloj para atrás el pase está solo 30 y lo que pase que pase a la zona de la bandera y bien perfecto para el reloj a la yarda 20 de los gigantes de nueva york a mover esas cadenas vean el paso lo tenía solo trayectoria de banderola y se fue hasta la yarda 20 de los gigantes así tiene que aparecer 30 y lord de repente primero y 10 en el pase pantalla con cayó y check bien y se quita uno se quita el otro y lo sacaron primero y 10 9 segundos todavía en el reloj aunque sea un gol de campo tenemos que sacar segunda y una se echa para atrás miolens el pase a la banderolada y lo tenía otra vez a jordan reed se le cayó tercera y una hace el engaño el pase al centro y ahí está jordan reed otro touchdown otro touchdown señores estamos masacrando a los gigantes 27 a 0 y seguramente será 28 a 0 ahorita que venga el señor robbie gold vean qué pase arriba así a la espalda del linebacker touchdown 49ers 27 a 0 señores y el extra es bueno 28 a 0 prácticamente así nos vamos al descanso del medio tiempo todavía viene el kickoff y la volamos la volamos para que no haya ningún tipo de sorpresas enojado el coach de los de los gigantes formación solamente podrán la rodilla del suelo y nos vamos al descanso del medio tiempo yo juez muy molesto con su equipo sean hagan ahí está yo pues decepcionado sean hagan seguramente muy contento con lo que está haciendo el equipo en el campo a esta siguiente que ya consiguió una captura vean las estadísticas aplastando completamente a los gigantes viene empezamos las acciones del segundo medio el kickoff y tiene que salir a la 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 25 a la 29 buen regreso de los gigantes a remar contra corriente los gigantes y creo que ya no tienen muchas opciones tendrán que ir por tierra a la mayor parte del juego primera oportunidad bien y al jones el pase al lado hoy había muchos niners ahí pero se la llevó segunda y dos ok esperamos que que va a ser agresivo aquí los gigantes de un luis y si logra el primero y 10 logra el primero y 10 primero y 10 de los gigantes empiezan a mover las cadenas están desesperados necesitan puntos viene se mueve el pase ala y si fue completo ahí estaba ya quiz quitar que pase cruzado y lo completo segunda y tres segunda y tres de los gigantes la corrida con dios lo hizo hoy lo tropezaron pero si llegó otra vez primero y 10 de los gigantes otra vez primero y 10 porque están moviendo las cadenas hecha para atrás eso es un engaño es una droga y pocas yardas tal vez nada no perdió una yarda y está de bronquín lo que poco a poco empieza a aparecer segunda y 11 para los gigantes un hombre se mueve del lado izquierdo de unión se echa para atrás ahí está el pase en el centro golden tate el exhalcón marino apareciendo tercera y tres tercera y tres en el dios otra vez para atrás jugada de pase otra vez está solo jugó a la cerrada y van ingram a la yarda 30 primero y 10 los gigantes parece que quieren puntos otra vez otra jugada de engaño pero ahí está la defensiva y fort que no sé por qué está de fort y ahí está miren muy contento muy contento muy feliz siente que le puede ganar la chamba a garapolo ustedes que piensan creen que pueda dar una actuación de este tamaño el pase segunda y 10 y ahí está otra vez y van ingram está buscando su caballito de batalla tercera y una a cerrar todos los espacios tercera y una y hoy sí pasó no puede ser no puede ser de aponte freeman logra el primer 10 y siguen la fiesta y con todos excelente mientras logren cosas buenas por mí está perfecto por mí está más que perfecto viene de la corrida señor dios luis y segunda y tres están tocando la puerta los gigantes vienen en serio se están acabando el cuarto no nos han prestado el balón y viene la tacleada pero si llegó si llegó primero y gol primera y gol de los gigantes están tocando la puerta y se acabó el tercer cuarto consumieron todo el tercer cuarto los gigantes la verdad es que no tenemos problemas estamos dominando el juego 28 a 0 ellos son los que están urgidos así que por mí que se sigan acabando el reloj primero y gol de los john se echa para atrás está buscando no encuentra tira el pase ahí está dios luis a la yarda 4 segunda y gol segunda y gol tocando la puerta a los gigantes en el engaño viene la corrida el corte en la nada a ningún lado a ningún lado señores con alexander con alexander es una bestia este señor cuando se cuando se prende es una bestia en el campo vean ahí está que lectura cómo se quita el bloqueo y a detener a los gigantes perfecto todavía llegó a asistir el señor berrett que a lo mejor ya está este juego tercera y gol buscará la zona de neil jones viene y es interceptado interceptado jacuis quitart se está escapando viene otro pick six señores a la 40 a la 30 a la 20 a la 10 pick six jacuis quitart touchdown 49ers touchdown 49ers jugada la leyó perfecto vean ahí venía y baja y vámonos vámonos adiós señores daniel jones ya con dos pick six en el partido muy pobre actuación viene el extra de robic old y es bueno ahí está claro que sí la defensa de los niners sacando la cara señores ahí está la felicitación y guianza felicitando a jacuis quitart juegazo de la defensa la ofensiva está haciendo lo suyo pero la defensa le ha puesto 14 puntos y además le ha robado un balón que los dejó tocando la puerta es la defensa la que está sacando el partido señores primero y 10 de los gigantes primero y 10 daniel jones echa para atrás busca el pase en el slam ahí está golden tate y hoy sí logró unas 20 yardas primero y 10 de los gigantes primero y 10 estamos en el último cuarto daniel jones el pase pantalla con dios luis y gana aproximadamente si aquí bromeando todavía miles está muy contento de violencia está feliz y él ya siente que tiene la chamba titular deniel jones busca y ahí está fred warner nada tercera y 6 tercera y 6 importante para los gigantes y viene el pase es interceptado nuevamente interceptado con alexander los linebackers apareciendo ahí está la defensa les digo este juego lo tiene que ganar la defensiva con todas las bajas que tenemos la defensa tiene que sacar la cara ojalá logre una actuación de este tamaño joven mullens nuevamente los controles primero y 10 ya solamente a tratar de acabarse lo que pasó ahí otro otro procedimiento ilegal no puede ser errores quien fue y eric maquinón no puede ser concentrancia señor concentrancia primera y 15 san francisco duely se mueve hacia la izquierda mullens da algunas indicaciones le da el balón a maquinón maquinón jalando saca unas cuantas yardas 5 las que perdieron el castigo segunda y 10 y aquí viene ahí está maquinón otra vez y cruza la línea bien ahí está primero y 10 nuevamente maquinón despedazando a la defensiva de los gigantes por aire y por tierra primero y 10 de san francisco con 304 en el reloj se mueve hacia la izquierda y regresa hacia el lado derecho están jugando cobertura de zona los gigantes y una ensecha para atrás el engaño viene hoy arriesgado el pase a la a la zona externa a la izquierda kendrick born ahí aparece a robar el balón parecía que era interceptado primero y 10 nick mullens el pase ahí está solito nuevamente jordan ruiz vean que actuación brutal de jordan ruiz tres touchdowns el día de hoy tres anotaciones jordan ruiz le está bajando la chamba a jorge kielo no es cierto no me crean pero está apareciendo en grande y este tándem de jordan ruiz y jorge kielo en el futuro va a ser un dolor de cabeza para las defensivas el extra desbueno de robbie gold 42 a 0 en esta masacre en el med en el med life stadium de nueva york y bueno no van a salir viene de jones a comandar otro drive solamente para intentar pues poner la de la honra formación abierta de jones echa para atrás el pase al centro ahí está solamente 8 yardas 7 yardas segunda y 3 segunda y 3 con 2 minutos 2 0 1 y viene la pausa de los 2 minutos 42 a 0 la masacre en nueva york de san francisco segunda y 3 daniel jones el paso hoy podía haber sido interceptado ahí estaba manuel mosley no hizo nada primero y 10 primero y 10 daniel jones viene el pase al golden tate no ganó más que 3 yardas segunda y 3 se le están acabando las ideas a los gigantes otra vez busca la zona del flat logra el primero y 10 pero el redox sigue corriendo jugadas en serie de los gigantes primero y 10 daniel jones nuevamente el pase bien defendido ahí está aquello widerspoon dando un partidazo hasta pareciera sherman con el 23 segunda y 10 el pase nuevamente ahí y es primero y 10 de los gigantes saca el balón de en el jones tiene tiempo tiene tiempo cruza el pase al drag y es nada a ningún lado el señor el señor jason barrett daniel jones nuevamente se mueve se mueve la bolsa el pase nuevamente ahí a dino lewis para una corta ganancia tercera y uno se acabó el partido se acabó yo juez será la próxima ahí viene el señor nick mullens que no 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 es el jugador del partido para mí el jugador del partido es el señor ahí es que no sé no sé si jordan reed pero es que la defensa de un partidazo entonces me quedo con la defensa la defensa sacó el partido pero señores y señoras creo que así tiene que ser la fórmula para ese domingo la defensa tiene que jugar por nota brutal tiene que ponerle las condiciones a la ofensiva para que tengan un buen desempeño quitarle presión al señor nick mullens y bueno ahí está mi pronóstico digan ustedes cómo creen que va a quedar ahí en la caja de comentarios si les gustó el vídeo regálenme un like una manita arriba compártanlo con sus amigos nos vemos el día lunes para el podcast y apoyar a los niners el domingo go niners